Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En este tutorial les voy a enseñar cómo hacer el dibujo en una taza y posteriores serán análisis de flujo utilizando el modelo de Flow Simulation de SolidWorks donde veremos el efecto de convección natural dentro de la misma. Iniciando lo que vamos a ver es el apartado del área de trabajo del SolidWorks que estaría en blanco y aquí nosotros lo que tenemos es que vamos a iniciar con el dibujo. Para iniciar podemos elegir uno de los tres planos que tenemos por default. En este caso voy a elegir el de planta ya que voy a hacer mi taza de manera que esté vertical en Y. Entonces aquí yo puedo ya sea que elija el plano o directamente le dé clic derecho y diga que quiero elegir un microquise. Una vez tenga eso me va a salir como el dibujo de plano con estas dos líneas rojas y aquí voy a elegir las herramientas de dibujo. En este caso voy a elegir primero la opción de círculo elijo el círculo y aquí para centrarme me va a salir un punto de color naranja. Eso quiere decir que estoy en el centro. Simplemente le voy a dar clic y arrastrar. El número que me sale aquí está en milímetros y queremos corroborar en la esquina derecha. Veremos que dice MMGS. Es el sistema de unidades el cual está en SolidWorks. Por default es el que está en milímetros. Entonces en este caso voy a colocarlo más o menos aquí. No pasa nada si no es el tamaño que nosotros querramos ya que nos va a permitir modificarlo directamente aquí. Lo que es mi radio. Entonces tenemos un radio de 83. A lo mejor si queremos que nuestra tasa sea un poco más cercana a una de tamaño real podríamos medirla. En este caso yo medí una que medía aproximadamente 80 milímetros pero de diámetro. Entonces aquí lo voy a poner que es de 40. Entonces vamos a tener un círculo un poquito más pequeño. Si bien recordamos que este es radio. Una vez tengamos ya nuestra base de nuestra tasa lo que vamos a hacer es que vamos a generar una instrucción que va a ser la base de la misma. Aquí cuando nosotros elegimos la opción en operaciones de instrucción va a elegir el croquis que tenemos primero. En este caso nada más tenemos nuestro círculo. Entonces automáticamente lo detecta. Aquí nos va a decir cuál es la distancia que queremos. En este caso le voy a poner un por 100. Voy a ver cómo se ve en mi tasa. A lo mejor es una tasa un poco alta. No pasa nada. Y simplemente lo único que voy a decir ahora es que le voy a dar la opción de operación lámina. Esta opción me permite darle un grosor a mi tasa. La cual está de esta manera. A lo mejor el grosor es un poco grande. Voy a poner que sea unos 5 milímetros de grosor. El grosor se lo pueden poner dependiendo si están haciéndolo en base a una tasa real. Lo pueden poner el que ustedes deseen. En este caso lo voy a dejar así. Aquí nada más hay que recordar. Si queremos que sea un dibujo más cercano al real. Tenemos que corroborar si nuestra grosor se está generando hacia afuera o hacia adentro de nuestro dibujo. Esto lo pueden elegir aquí donde dice invertir dirección. Notarán que el grosor se está generando hacia afuera o hacia adentro. En este caso lo voy a dejar hacia afuera por el momento. Y aquí por último le voy a dar a aceptar. Entonces aquí notarán que ya tengo mi cilindro. Que va a ser el cuerpo de la tasa. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a tapar de la parte inferior. Para hacerlo es simplemente me voy a ir directamente aquí. Voy a seleccionar el grosor. Y voy a dibujar. Círculo. Y me voy a poner al mismo radio. En este caso que se vea una línea color naranja punteada. Eso quiere decir que estoy en el mismo tamaño. Y aquí simplemente lo único que puede ser es que voy a elegir una nueva instrucción. Le voy a poner el no grosor que le estaba colocando. Y voy a cambiar la dirección que se vea para adentro. Para que se vea una tasa. Y aquí simplemente le voy a dar a aceptar. Y aquí ya tengo mi cilindro tapado en la parte inferior. Ahora posterior lo que voy a hacer es que voy a colocar mi manija o mi agarradera. Para hacerlo me voy a poner en esta vista en X. O bien en Z. No pasa nada. Y lo primero que voy a hacer es que voy a generar una geometría de referencia. En este caso la geometría de referencia está en la misma pestaña de operaciones. Geometría de referencia. Y voy a elegir un plano. Aquí van a salir tres opciones. ¿Cuáles son las referencias? Y en este caso nada más voy a elegir una que va a ser mi plano en vista lateral. Y aquí notarán que se genera un plano nuevo. Que vista lateral va a ser como mi origen. Y este es el plano que se va a mover respecto a esto. Entonces, si yo quiero dibujar mi manija en la parte exterior, voy a mover mi plano. Que esté 50 milímetros del origen. Y aquí mi plano ya se salió. Aquí efectivamente lo tengo aquí. Le voy a dar un poquito más alejano. Para que esté más separado. Y simplemente lo único que voy a hacer es que le voy a dar aceptar. Porque es importante sacarlo ya que es más fácil dibujar los círculos que van a ser la base de mi casa. Y lo único que voy a hacer es que voy a dibujar ahora dos círculos en el centro. Selecciono el plano. Y me coloco de esta manera. Aquí no pasa nada ya que los círculos luego los puedo modificar. Simplemente tratar de ponerlos en el centro. Para modificarlos es muy sencillo. Aquí al lado derecho del croquis va a salir de ese corte inteligente. Seleccionamos el diámetro. En este caso tiene un corte. Le voy a poner que tiene 10. Este igual. Voy a seleccionar cuál es la distancia de la base centro. 20. Lo puedo poner en 20. Y cuál es la distancia de este círculo a este círculo. Tiene 55. Lo voy a poner en 55 segundos. Vamos para tener números cerrados. Una vez tengo ya mis círculos colocados de la manera que yo deseo. Simplemente le voy a dar clic aquí. Y ya tengo mis círculos. Ahora posterior lo que voy a hacer es voy a hacer una nueva operación de instrucción. Voy a la operación destruir. Se van a seleccionar los dos círculos que tenemos. Y en este caso donde dice la dirección voy a cambiarla. Ya que por default siempre está hasta la profundidad específica. Y la voy a cambiar hasta la que dice hasta la superficie. Ya que quiero que estos volúmenes se fusionen con este círculo más grande. Entonces aquí lo único que voy a hacer es que voy a seleccionar esta superficie. Que se va a colocar de un color rosa. Y aquí notaremos como mis volúmenes ya se están construyendo del p1 del origen hacia la superficie. Y simplemente lo único que voy a hacer es que le voy a dar a aceptar. Y ya tengo lo que son la base de mi manija o de mi agarrador. Ahora posterior este plano me lo voy a ocultar. Clic derecho y ocultar. Y me voy a poner en una vista en Z. Ya que lo que ahora voy a hacer va a ser una línea de referencia para poder generar un arco que cierre mi manija. En este caso me voy a ir a croquis. Arco de tres puntos por ejemplo. Y voy a tratar de seleccionar el origen del círculo en esta vista. Aquí va a ser fácil ya que me va a salir de un punto amarillo con la línea naranja. Y aquí voy a seleccionar el segundo origen. Me va a salir de la misma manera una línea naranja y un cuadrado que es entre amarillo y naranja. Y aquí lo único es que voy a construir mi arco. Aquí lo voy a construir que sea un arco de 180. Y lo único que termino de hacer es que voy a cerrar. Y aquí ya tengo mi arco que va del origen del círculo al otro origen. ¿Esto qué es? Esto simplemente va a servir como una guía para yo poder generar una instrucción. Y generar la manija. Aquí lo que vamos a hacer es que me voy a operaciones. Saliente base barrido. Y aquí me va a decir que cuál es lo que quiero. Quiero, necesito elegir un perfil y una trayectoria. Nuestro perfil va a ser la circunferencia del círculo. Ya sea tanto el de arriba o el de abajo. Y nuestra trayectoria va a ser el arco que dibujamos con la línea. Aquí notarán que se pone de un color verde. Eso quiere decir que ya lo está identificando. Lo único que tenemos que hacer es darle clic. Y automáticamente se va a colocar la vista previa del volumen que se va a generar de color amarillo. Eso quiere decir que va a ser exitoso. Y aquí por último lo único que vamos a hacer es que le vamos a dar aceptar. Y aquí ya tenemos nuestra taza dibujada completamente. Ya por último nosotros podemos guardar nuestro dibujo. Aquí que es importante para el siguiente paso tenerlo ya guardado. Y nos vamos a ir ahora sí a la parte donde dice Flow Simulation. En Flow Simulation lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar una tapa en la parte superior de nuestra taza. Aquí en Tools directamente nos va a decir Create Leads. Nos va a decir que es donde queremos la tapa. Esta herramienta lo que hace es que genera tapas en agujeros o tuberías. En este caso como nuestra tapa, nuestra taza es como si fuera una tubería. Simplemente le vamos a dar en el grosor y automáticamente nos va a poner como una tapa. Se va a ver de un color azul. Y le vamos a dar clic. Esto es importante ya que esto nos va a ayudar a delimitar el fluido que vamos a tener dentro. Ya que en realidad no estamos dibujando ningún volumen dentro, pero el software entenderá que dentro es nuestro fluido. Una vez hayamos generado nuestra tapa, ahora sí vamos a iniciar. Nos vamos a ir a la parte donde dice Wizard. Aquí nos va a salir primeramente lo que es el nombre del proyecto. Le podemos poner el nombre que tenemos. Vamos a dar en Next. Aquí nos va a salir lo que son el sistema de unidades junto con los valores o parámetros de este sistema. Aquí no le vamos a cambiar nada. Aquí nos va a ir. Ese es importante ya que nos va a preguntar cuál es el tipo de análisis. Si va a ser un análisis interno, que es lo que tenemos, o externo. En este caso lo vamos a querer interno. Excluir las cavidades que no son condiciones. Este le vamos a dar que no. Queremos ver si están diciendo en la taza. Aquí queremos la conducción de calor en sólidos. Le vamos a dar que sí. Este no, porque queremos también verlo en el fluido. Le vamos a dar que va a ser tiempo dependiente. En total del análisis le voy a poder 100, por ejemplo. La gravedad se lo voy a decir que sí. En este caso se lo voy a cambiar ya que yo la tengo en Y. Menos 9.81. Menos 9.81. Y le voy a dar Next. Aquí me va a pedir cuál va a ser el fluido con el cual vamos a trabajar. En este caso voy a elegir agua por el momento. Va a estar en fluidos y agua. Para añadirlo simplemente le podemos dar doble clic. O donde dice Addit. Es igual. Y aquí notaremos que ya se nos añadió nuestro fluido. El tipo de flujo. En este caso está la mirada de turbulento. Le vamos a dar en Next. Y nos va a pedir ahora cuál es el solido con el cual vamos a estar trabajando. En este caso voy a elegir por el momento una cerámica y a lo mejor una lúmina típica. Y le vamos a dar Next. Estos son parámetros que nos va a pedir en la pared externa. Lo que va a ser toda la pared de la taza. Le puedo yo aquí cambiar directamente. La puedo dejar a diabática y posterior la puedo ir a modificar. O bien la puedo cambiar directamente aquí. Aquí le voy a poner, por ejemplo, que tiene un coeficiente de transferencia de calor. Y que está a una temperatura ambiente. Jugosidad, ¿no? Aquí son los parámetros iniciales de todo el sistema. En este caso lo voy a poner que están así por default. Y lo voy a dar finalizar. Este cubo que sale aquí es nuestro domino computacional. Es donde se va a generar toda la simulación. En este caso no lo vamos a modificar. Simplemente lo voy a ocultar para que no se vea. Y aquí lo primero que voy a hacer es que voy a poner una vista a la mitad de la taza. Vamos a ir aquí a la parte superior donde dice Vista de sección. Le voy a dar clic y voy a elegir la que me sale por default. Que la ideal sería que corte también lo que es la manija. Y que simplemente le voy a dar Aceptar. ¿Por qué es importante? Ya que voy a colocar unas condiciones iniciales. Aquí en Conditions. Le voy a dar clic derecho y voy a elegir esta que dice Condición Inicial. Y aquí voy a poner una condición inicial dentro de la taza. Que en este caso va a ser del fluido. Y voy a seleccionar todas las caras que corresponden al interior de mi taza. De esta manera. Se van a ver de un color azul. Y aquí tenemos nuestros parámetros que quiero que sean iniciales. En este caso voy a elegir que mi fluido esté a 360 Kelvin. Selecciono, 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 aquí, 360. Una vez tengamos aquí, le voy a dar aquí en Aceptar. Y ya está. Bueno, creo que si se ha seleccionado. Voy a eliminar la que vea. De hecho, no pasa. Una vez tengamos ya lo que son mis condiciones iniciales. Tenemos que en la pared le pusimos unas condiciones térmicas. Si nosotros quisiéramos cambiar esto, no pasa nada. Ya que aquí, por ejemplo, queremos generar una nueva condición frontera. Le voy a dar clic derecho en Insertar. Y aquí me van a salir las tres condiciones que tengo. Lo que son una entrada, una salida y una pared. En este caso, puedo elegir el de pared. Y aquí yo elegiría lo que es una pared exterior. Y seleccionaría lo que es la pared exterior de mi casa. En este caso, como notarán, ya están los valores que le coloqué. Entonces, no es el problema. Si queremos ver alguna otra condición, omitimos colocarle los valores en la pared. Siguiente. Una vez estemos aquí, donde dice Input Data, le vamos a dar clic derecho. Calculation Control Options. Y nos vamos a ir en Savings. Ya que queremos guardar el tiempo de simulación. Ya que si nosotros no hacemos esto, al momento de querer hacer un resolvedor transiente, solo los va a guardar el último tiempo, que son los 10 segundos. Entonces, nos vamos a ir a Saving y Periodic. Le vamos a dar clic para que nos lo habilite. Y aquí nos va a salir que queremos que inicie en 0 y que cada periodo sea de 1 segundo. Aquí le podemos cambiar nosotros si queremos simular mayores tiempos y que el periodo dure el tiempo que nosotros le indiquemos. En este caso, le voy a poner 1. Y le voy a dar OK. Ya por último, lo único que puede ser es que voy a correrlo. Le voy a dar clic derecho aquí en Proyecto. Run o bien aquí arriba, le dice Run. Y le voy a dar Run. Se abre una nueva pestaña, que es donde se está preparando el modelo. Están haciendo los cálculos. Y aquí veremos el número de iteraciones. Esto va a variar dependiendo de la computadora, así como también el tiempo que le hemos colocado. Y cuando finalice y no haya habido ningún error, notaremos que dice que el solver ha finalizado. Esta la podemos cerrar. Y aquí nosotros podemos, a lo mejor, no ver mucho. Pero, por default siempre voy a poner el último tiempo en este, en este, de resultados. Aquí a lo mejor lo que quiero ver es que quiero ver un corte del plano de mi taza. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar Cut Plot. Quiero que sea un contorno. Y en este caso quiero que sea la temperatura. Aquí le voy a poner 50, que es el número de perfiles o número de niveles, para que sea un poquito mejor la respuesta. Y le voy a dar en Aceptar. Y me genero eso. Aquí como notaremos, pues, nuestra vanija, pues, no se está calentando. Está conservando muy bien, este, que nos está transmitiendo el calor, lo que nos va a permitir agarrarla sin que nos quememos. Y posterior también podemos ver flujo en la trayectoria de flujo. Igualmente, clic derecho. Aquí voy a seleccionar la parte interna de mi taza, porque es donde está el fluido. Y aquí a lo mejor voy a cambiar la velocidad y a ver cómo se está comportando la velocidad del fluido dentro de mi taza. Y aquí tenemos nuestra trayectoria de flujo. Si yo quiero verla rápidamente, le puedo dar en Play y voy a ver el movimiento del fluido dentro de mi taza. Efectivamente, por la cuestión de la convección y la temperatura, el fluido se está moviendo y dentro de la misma. Ya por último, si quiero yo visualizar el efecto transciente, o sea, cómo se está calentando mi taza a través del tiempo. Y por lo cual es importante hacer el paso anterior. Ya que si yo, por ejemplo, quiero hacer un Transient Explorer, aquí me va a salir. El problema es que no me salen todas las soluciones como en el anterior. Eso no me permite generar ciertos cortes o superficies. Pero en este caso voy a ponerle mi corte, mi... en mi taza. Entonces aquí, por ejemplo, me va a salir una barrita que va de 0 a 100. Y aquí voy a ver el efecto de la temperatura en mi taza. Como al principio, la taza efectivamente en las fronteras está prácticamente fría y el fluido caliente. Y aquí vamos a ver el comportamiento de que se está calentando mi taza. De igual manera, a lo mejor quiero ver los efectos de... de velocidad. Pero no lo puedo hacer con unas líneas de flujo. Voy a insertar un plano. En este caso, a lo mejor, voy a poner vectores. Voy a poner a lo mejor que sean unos 15. Aquí voy a ver el comportamiento también de la audiencia. Cómo se está moviendo mi fluido dentro de la taza. Por mi parte sería todo y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!